Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. Lionel Messi ha sido nominado para otro premio después de quedar fuera de la lista de finalistas del Balón de Oro 2022. La superestrella argentina podrá sumar un nuevo trofeo a su colección de reconocimientos individuales. Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022 el pasado lunes, donde Lionel Messi ni siquiera estuvo entre los 30 finalistas, lo que causó gran controversia. Sin embargo, y como era de esperarse, el arco argentino ya fue nominado a otro premio. Messi fue nominado a jugador de la temporada en los Globes Soccer Awards, también conocidos como Dubai de Oro. La ceremonia de premiación organizada por la Asociación Europea de Clubes se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos y cabe mencionar que Leo ganó el galardón en 2015 cuando se proclamó campeón de la Liga de Campeones con el Barça. Además de este galardón, hay premios a la mejor jugadora, mejor jugador joven, mejor club, mejor director deportivo, mejor presidente, mejor scouting, mejor agente, mejor periodista, mejor influencer y mejor creador de contenido en las redes sociales. Además de Leo Messi, también están nominados Neymar, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Trent Alexander, Arnold, Casemiro, Steve Out, Courtois, Kevin De Bruyne, Joao Canceló, Luis De Jazz, Ciro Inmobile, Vinicius Jr., Philip Foden, Erling Haaland, Sebastian Haller, Harry Kane, Joshua Kimmich, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Luka Modric, Christopher Kunko, Mohamed Salah y Jon Minsun. Por tanto, buena noticia de Leo Messi, tras quedarse fuera de los favoritos al Balón de Oro 2022, vamos a hablar ahora de otra leyenda viva del fútbol mundial, en este caso del chileno Arturo Vidal y vamos a ver qué está pasando con el centrocampista en la liga brasileña tras la última final de Copa Brasileña. Arturo Vidal fue criticado con dureza por el reportero del joven Pansports Nilson Cesar tras su actuación en la final de la Copa de Brasil. No tiene la condición física para acompañar el juego, dijo. El mediocampista chileno Arturo Vidal fue titular y jugó durante 63 minutos en el cruce de vuelta entre Flamengo y Corinthians en el final de la Copa de Brasil. El título quedó en manos de Mengao, luego de vencer a través de los lanzamientos penales a Timao y en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. A la hora de los comentarios, la hinchada de Fla y la prensa brasileña destacaron el accionar del King. Contribuyó de alguna manera a la construcción ofensiva, como en el contraataque, y fue importante cuando estaba en el campo, apuntaron. Sin embargo, el comentarista Nilson Cesar, del medio Joven Pansports, dilapidó al formado en Colo Colo y ex Inter de Milán. No le gustó para nada la actuación del 32 en la definición de la Copa de Brasil. El que hizo mucha falta en Flamengo es Joao Gómez, es el tipo que da toda la movilidad en medio del Flamengo, le da ritmo, está en todas partes, hace que el mediocampo funcione expresó de entrada. Luego, Vidal entró en escena en el comentario, la ausencia de él, Joao Gómez, fue muy sentida porque Vidal da pena, se tiene que ir a jugar a la playa, su carrera se acabó. Es más que evidente, no tiene la condición física para acompañar el juego y la intensidad que el técnico quiere. Se acabó la carrera de él, es un exjugador. La gente reclama por Diego, 37 años, pero es lo mismo para Vidal finalizó. Una opinión que no coincide con la de gran parte de la prensa brasileña. Gran partido del chileno, dio la intensidad que necesitaba Flamengo en ataque y también destacó en defensa, con buenas coberturas. Salió del campo evasionado por la multitud, apunta Lenz. Por tanto, opiniones encontradas en Brasil respecto al rendimiento del King en el Flamengo.